Déjame llevar, la música me cita, nuestros cuerpos no quieren más. Déjame lanzar, la rosa está en mi alma, el destino es sencillo. ¡Sale! No me mata tu mirada. ¡Sale! No me fume de tu piel. ¡Sale! No me mata tu mirada. ¡Sale! Dona be sadly metá在l YouTube. ¡Sale! No me mata tu mirada. ¡Sale! No me mata tu mirada. ¡Sale! No te mata tu mirada.